Vivo en un flashback Con tus uñas en mi espalda Quedaron como tatú Hoy ves cuando apago la luz Tú sigues hibiendo en mi mente Y no te vas ni aunque lo intente Recuerdo tus 69 Bebe, mentiras diferentes Y ahora siempre pienso en ti cuando me mojo Recuerdo tu descapotable Ese antiguo que compraste en color rojo Con el que te gustaba salir a buscarme Yo poniendo música y tú conocías La ciudad de nuestro pie mientras llovía Llegar a la cama y que sea de día No había sol pero lo parecía Porque tú, tú tienes esa gran virtud Lo hace todo diferente Y ahora siempre te comparo Porque por ti Vivo en un flashback Con tus uñas en mi espalda Quedaron como tatú Hoy ves cuando apago la luz Tú sigues hibiendo en mi mente Y no te vas ni aunque lo intente Recuerdo tus 69 Mentiras diferentes No importa si tú no sales de mi mente El flashback también me resuelve Todavía guardo el video bandera Aunque pudiera joder mi carrera Porque si no vieran sentirían la conexión En un par de horas me habita que el súper Por la parte de mí que amaba Te espero en mi cama Te extraño de pa' nadie más si pudiera Olvidar el agua caliente Pa' que mueres azul Yo no quiero olvidarte Mejorando tú Vivo en un flashback Con tus uñas en mi espalda Quedaron como tatú Vuelve cuando apago la luz Tú sigues viviendo en mi mente Y no te vas ni aunque lo intente Recuerdo tus 69 Mentiras diferentes Y es que tú, tú Tienes esa gran virtud Tú haces todo diferente Y ahora siempre te comparo Porque por ti Con un flashback Con tus uñas en mi espalda Quedaron como tatú Vuelve cuando apague la luz Tú sigues viviendo en mi mente Y no te vas ni aunque lo intente Recuerdo tus 69 Mentiras diferentes Y es que tú, tú Tú estás ahora escuchando A la única y única Elena Elena Ross Con tus uñas en mi espalda En un ¡Suscríbete al canal!